¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Acá estamos en la Old School. Estamos acá con Orgullo Criollo. Con mi hermano Elnice. Yo soy el APR. Fuimos dos de los tres que clasificamos a la Red Bull de acá de Córdoba. El otro fue Biblo Nahual. Vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la experiencia, todo el viaje, la competencia, poder participar en las Grandes Ligas. Para nosotros fue un sueño increíble. Llegamos a las 12 del mediodía. Bueno, hasta que llegamos al hotel, comimos algo. Ya se hicieron como las 2 y media de la tarde. Después, hasta que nos pegamos en la ducha, todo. Ya se hizo la hora en la que nos venían a buscar, que eran como las 5 menos cuarto. Sí, las 5 menos cuarto. Y desde ahí, nos fuimos para Neiceto, donde se hacía el evento. Estuvimos ahí hasta las que empezaron la batalla, hasta las 10 de la noche. Hacían entrevistas, sacaban fotos. Hacían fotos, videos, todo tipo de cosas. Y así que estuvimos 5 horas ahí, midiéndonos con todos. Porque era como que estar ahí, están todos los freestylers. y todo también te está viendo. Y con quién te va a tocar. Te puede tocar con este, te puede tocar con aquel. Había, digamos, un poco de tensión en todo ese tiempo. Y a medida que se acercaba la hora de la competencia, la tensión iba creciendo cada vez más. Porque sabemos que ya se acercaba y que te podía tocar cualquiera. Ya, después de venir de la plaza, ya es algo grosso. Tener que estar, o sea, de tomarte un colectivo para ir a la plaza, a tomarte un avión para ir a Buenos Aires, a la Red Bull, hay una diferencia inmensa. Y no solo que es excelente, muy bueno, sino que es gratificante el hecho de ver hasta dónde llegaste. De ver hasta dónde llegaste, de pasar, de juntarte en la plaza y de no ser nadie. Porque, por así decirlo, cuando yo empecé, hoy por hoy veo los videos de cuando yo empecé y me pongo colorado de la vergüenza de qué hace esa cosa rapeando ahí, me digo. Y hoy por hoy me veo y digo, sí, llegué hasta donde llegué y gracias a la plaza y a todo esto, estoy donde estoy. Y poder encontrarme con bestias del freestyle argentino que yo ya venía viendo de hace rato, fue algo muy bueno. Sí, tener la posibilidad de competir ahí, sabiendo que hay cientos de personas que sueñan, o sea, como el freestyler siempre sueña competir en la Red Bull. Y dentro del asiento de personas que sueñan con competir, nosotros ya lo pudimos lograr. Sabemos que incluso hasta acá en Córdoba son muy pocas las personas que han podido participar en ese evento. y que, imagínate, para alguien, para nosotros, que nos paguen el avión, que nos vayan a buscar, que nos paguen el hotel. Es algo increíble. En general, en todo, lo que fue el vuelo, el viajar en avión, ninguno, bueno, ni él ni yo habíamos viajado en avión nunca, era la primera vez, así que era una experiencia totalmente nueva. A mí se me dio el pecho. Ahí me encantó. Fueron cosas todas re locas. Yo estuve tranquilo por el solo hecho de que yo ya había llegado hasta una meta que ya me había propuesto hace mucho. Y dije, bueno, estoy en la Red Bull, la final nacional, llegué lejos. Si puedo llegar más lejos, genial. Pero no me voy a poner nervioso porque saben que me van a jugar en contra de los nervios. Cuando llegó el momento de la batalla, cuando me enteré contra quién tenía que competir, sí, un poco los nervios, me vinieron siempre. Pero en el momento en que me di vuelta, vi la cantidad de gente y escuché a varias gente agitándome, diciendo, nis, 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 y cuando me gritaban los acotes, yo como que ya estaba tranquilo, ya estaba diciendo, bueno, pude hacer bien las cosas para que la gente me grite. Sí, creo que uno como, al no ser conocido allá en Baires, es como que también va un poco, un poco... Tenso. Sí, no, pero a la vez un poco más liviano porque sabe que los que tienen que demostrar son los otros. Si de pronto uno se topa como él contra Klan o como yo contra el Silar, ellos son los que tienen que salir a demostrar. Porque están en su casa. Claro, ¿y por qué llegaron ahí? Porque teniendo en cuenta que allá en Buenos Aires hubo mucho más competencia y hubo mucha más demanda de la gente que quería participar que acá. Entonces, es como que ellos tenían que sacar a relucir. El Silar era el campeón de la cara de perro. El clan había ganado una banda de compes todo el año, la había roto. Y entonces, como que ellos tenían que salir a demostrar. Si nosotros perdíamos, como pasó, se daba la lógica. Así que, por ese lado, estábamos un poco... A mi pensar un poco más tranquilos porque no teníamos que, digamos... Teníamos que salir a dejar una buena imagen y bueno, los que tenían que salir a demostrar algo eran ellos, más que nada. Y nosotros, bueno, teníamos que salir a... Representar Córdoba. A representar y... Y a mostrar lo que habíamos hecho durante todo el año. Todo el año habíamos competido, habíamos ganado muchas competencias y bueno, teníamos que salir a demostrar eso. Yo me fui con... Con la idea, o... Simplemente de pensar, de decir, con que me... Con que me griten un acote... Me voy contento porque estaba en Buenos Aires siendo un desconocido, frente... Siendo... eh... Visitante... Compitiendo contra un local. Con un acote que me festejaran, me iba... Me iba re contento. Y viendo el video, sé que hubo varios acotes que la gente festejó. Así que... Chocho. Creo que el año pasado, cuando... Cuando... Cuando viajamos. Que también hicimos una entrevista después de eso. Eh... Cuando viajamos. Fue como que... Fuimos a ver cómo era. Porque no es lo mismo estar compitiendo acá en Córdoba y toda la gente te conoce y te festeja. Al ir afuera ya sabes que... Que digamos que hay otro... Otro trato. Y cuando fuimos nosotros a verla... El año pasado, la competencia, es como que... Ya tuvimos una imagen... De cómo era. Y yo le dije... Me acuerdo cuando estábamos... Ahí en el... En el evento del año pasado. Eh... A la chica y le dije... El año que viene yo voy a estar compitiendo allá arriba. Y... Casualmente ella me hacía recordar a... Antes de viajar, ella me dijo... ¿Te acordás? Y que me dijiste... El año pasó cuando estábamos ahí en el Red Bull. El año que viene yo voy a estar compitiendo. Y... Fue algo re loco porque... Eh... Se dieron... Eh... Sea porque hicieron regional acá en Córdoba... O por como sea... Eh... Dios puso acomodar fichas para que pudiéramos estar y pudiéramos participar ahí. Bueno, yo... No fuiste el año pasado pero... Yo no fui el año pasado pero yo ya venía viendo ya los videos. Es más... El año pasado... Eh... Nos juntamos con un... Con un amigo... El día que nos enteramos de la Red Bull y nos pusimos a ver la... La Red Bull en vivo por internet. Y... Éramos... Dele decir nosotros de... Estaría bueno estar ahí... Si... Ojalá... Saber lo que sería... Y... Y... Dele pensar decir... No, no vamos a estar nunca porque... Estaría genial pero no vamos a estar nunca porque mirá el nivel que hay ahí... Y... Que justo el otro año... Estar clasificado y estar compitiendo da... Fue algo sorprendente. Yo también... Antes de viajar también estaba pensando en eso en... En... Que decía... Pucha... El año pasado yo lo estaba viendo por internet y... Y... Ahora lo estoy... No solo viendo en vivo sino que lo estoy viviendo en vivo. Yo creo que... Generalmente... Yo... Por mi parte digo que... Un sueño... No es algo que se cumple. Un sueño es algo imposible. Eh... Por eso yo sueños no tengo. Lo que tengo son metas. Y... Una meta... Fue... Estar en la Red Bull. Y bueno... Ya la cumplí... Y... El año que viene... Espero poder cumplirla de vuelta. Yo por ejemplo... Vi... Dos cosas que... Que fueron geniales. Eh... En un momento me fui abajo... Del camerín. O sea... Donde estaba el público. La gente. Y... Se sentía un aire tranquilo. Toda la gente ahí emocionada por el... Por el evento. Y cuando subo... De vuelta al camerín. Apenas... Eh... Apenas entro por la puerta me cambia todo. O sea... El ambiente se puso re tenso. Y veía a los competidores todos... Ahí preparados. Y digo... Esto va a ser una carnicería. Apenas salgan todos... Pasar de... De... Del ambiente del público. Al... Al ambiente tenso. Que se vive en el camerín. Es genial. Y... Después otra de las cosas fue que... Que me... Que me sorprendió. Y fue genial. Porque... Eh... Cuando... Cuando entró Sony al camerín. Después de... Haber ganado para... Llegar a la semifinal. Apenas entró lo primero que dijo. Fue... Me voy a España. Como diciendo... Esta la gano. Esta rompo todo. Y... Bueno... Ya saben lo que pasa. La gano Sony. Y la gano muy bien. Si... No se... Para mi... También... El ambiente tenso que había ahí. Y ver a personas que son... Tan... Grosas. Y reconocidas. En esta disciplina. Y verlas tan... Nargadas. 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 Y reconocidas. En esta disciplina. Y verlas tan... Nargadas. Nerviosas. Porque estaban re nerviosas. Personas que vos las ves. Y que tienen toda una soltura. Y que... Después suben y las rompen. Pero estaban en el camarín. Y estaban... Eh... Hasta más nerviosos que nosotros. Estaban re nerviosos. Y decís. Están en su salsa. Pero no es tan así como... Como uno piensa. Estaban re nerviosos. Re nerviosos. Ahí en el camarín. Se le notaban los nervios. Las caras que tenían. Y bueno. Entonces nosotros... Yo por dentro pensaba. Si está nervioso. Esta persona. O estas personas. Como no voy a estar nervioso yo. Si es la primera vez. Que estoy. Frente a tanta gente. O voy a participar. En esta compa. Después lo que... Lo que sé también. Es el... El misionero. Que... El... El tipo. Uno lo ve en los videos. Y dice. Uh... Que chabón. Que exaltado. Que griten. Que silencio. Que todo. El tipo. Es así. Y venía el chabón. Y te veía. Y te daba una palabra de aliento. Te decía. Dos, tres palabras. Pero eran. Dos, tres palabras. Justas que te decía. Te decía. Mira. Esto. Yo cuando perdí. Subía arriba. Vino. Me saludó. Me dice. Esto. Para el currículum. Y todo el tiempo. Te tiraba palabras. Te venía. Te pegaba un palmazo. Te daba la mano. Te decía. Vamos. Vamos que esto es tuyo. No te dejes nada. Sácalo todo. Y no solo en el momento de estar en el camerín. Sino en el momento de la batalla. Cuando era tu minuto. Él te decía. Bueno. Es tu minuto. Así que dalo todo. Y demostra todo lo que podés hacer. Ahí cuando él se baja el micrófono. Siempre que uno lo ve. Es porque le da unas palabras de adiento al competidor. Que está por rápida. Y a mí lo que me dijo. La segunda vuelta contra el clan. Me dijo. Es tu último minuto. Así que demostra todo. Y demostrale a la gente. Lo que podés hacer. Da todo de vos. Me dice. Y bueno. Yo di todo. Y gracias a él. Me exalté en la competencia. Es como que. Algunos. Querían. Digamos. Sacar al. A su oponente. Digamos. Como que. Su artimaña. Su artimaña. Era poder descolocarlo. Que las personas. Se perdieran el control. Y que. Se pusieran. Re. Nerviosas. Sacarlo de sí. Digamos. Sacarlo de. De su estado. De tranquilidad. Y que perdieran. Digamos. Un poco. La cordura. Y que. No estuvieran tan tranquilos. A la hora de rimar. Entonces. Por ahí. Que a lo mejor. No eran tan. Probable. Ni eran. Muy buenas. Las rimas. Que tiraban. Pero si eran. Muy hirientes. Y a lo mejor. En el público. No causaba. Un gran efecto. O era una gran métrica. O era un gran acote. Pero si era. Algo hiriente. Algo que. Les dolía. Les dolía. A los otros competidores. Entonces. Los otros competidores. Como. Como que. Se descolocaban. Mucho. Mucho. Usaron. Su objetivo. De ganar. O de pasar. Lo que. Lo que. Lo que más se usa. Lo que más se usó. Fue. Descolocar. El oponente. No. No. Atacarlo. Sino. Descolocarlo. Hacerlo. Que el oponente. Caiga por sí mismo. No tirarlo. Y. En cambio. Yo. Lo que vi. En Sony. El campeón. Fue. De que. Él. Fue. A atacar. No. No. A querer. Descolocar. Ni. Usar. Ninguna. Jugada. Sucia. Él. Él. Fue. Atacar. 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 Y demostró. Que. No hace falta. Insultar. Para ser agresivo. No hace falta. Recurrir. A lo bizarros. Para. Asesinar. Para matar. En. Un free. Y. Eso. Lo que yo. Admiré. Fue uno. De los. Que más. Resaltó. Por eso. No recurrió. A las. No recurrió. Al insulto. Fácil. Él. Atacó. Y. A parte. Ellos. Tienen. Un favoritismo. Sobre. Los favoritos. Ya también. Tienen favoritos. Y. Tienen más favoritos. Porque. Hay algunas personas. Que son para ellos. Intocables. Que. Le podés lanzar. La mejor rima. El mejor acote. Y. No le sirve. Y no te van a festejar nada. Pero. Tienen otras personas. Que también son favoritos. Pero la vez. La podés atacar. Y. Te lo van a festejar. Yo en mi caso. La verdad que. Yo dije. Un. Compitiendo. Contra un local. Dije varios acotes. Y. La gente. Lo festejó. Eso es lo bueno. Que. Que por más que estés compitiendo. Con uno de la casa. Que está representando. A la ciudad de ellos. Que por más que ellos. Quieran que gane ese. Eh. Lo mismo. Te agitaban a vos. Gritaban los acotes buenos. Que vos tirabas. Entonces. Eso es lo que yo vi. Que estuvo muy bueno. De parte de Buenos Aires. La verdad. Que yo me fui. Muy conforme. Porque nadie. Te tiraba mala onda. Nadie. Yo. No escuchaba. Ningún agucheo. Ningún silbido. Es más. En un momento. Esto. Eh. Yo estaba pensando eso. Tenía en la cabeza eso. Digo. Algún silbido. Algún agucheo. Voy a recibir seguro. Y la verdad que no. Y. Me fui muy conforme con eso. Con darle una batalla. Que. La gente de afuera. Que. De ahí mejor dicho. Eh. Dijera. Bueno. Vino de Córdoba. Y le gritamos de acá también. Y. ¿Por qué? Porque dio su nivel. Demostró lo que él hacía. Y eso. Eso me gustó muchísimo. Yo. Lo que digo es que. Nunca. Dejen. De soñar. Que. Sigan persiguiendo en las metas. A los sueños. Que todo. A lo largo. A lo. A lo corto. O a lo largo. Se termina cumpliendo. Eh. Hace poco. Cuando él ganó la microphone check. Eh. Yo lo felicitaba. Y le hacía. Viste hermano. Que todo tiene su. Su. Tanto temprano. Tanto esfuerzo. De tanto. Presión. Que ejerció uno. Que termina cayendo. Y cediendo. En algún momento. Eh. La Red Bull. Para nosotros. Hace un año. Era un sueño imposible. Y. Lo pudimos concretar. Lo pudimos lograr. Así que. Nunca. Dejen. Dejen de soñar. Ni piensen que. Que nada. Eh. Es imposible. Todo. Todo se puede lograr. Con esfuerzo. Sacrificio. A su debido tiempo. Paso por paso. Se puede lograr. Cualquier cosa. Competir en la Red Bull. Grabar un CD. Poder sonar en la radio. Lo que sea. Que de a poco. De a poco. Las cosas se van. Se van logrando. Se van dando. Una de las cosas. Yo creo. Digamos. El poder salir un poco. De la comodidad de uno. El estar acá. Digamos. Acá en Córdoba. Compitiendo entre nosotros. Es algo. Re bueno. Nos re sirve a todos. Eh. Subimos. De nivel. Pero. Siempre competimos entre nosotros. Entonces. A la vez. Llegamos como. A un tope. Y llegamos. A un tope. En donde digamos. Que estamos. Ahí. Y no podemos pasar. Por ahí. Tenemos que romper. Esa barrera. Y irnos. A competir a otros lados. Ir a mostrar. Lo nuestro a otros lados. Y medir. Las fuerzas nuestras. Con otros. Es como. Alguien. Que practica. Boxeo. Y de pronto. Siempre. Hace guantes. Con el mismo. Esparro. Y entonces. Ya sabe todo. Y después. Se va a otro lado. Y va probando. Va probando con mejores. Con. Con mejores luchadores. Mejores. Entonces. Va. Va creciendo. El nivel de uno. Uno es. Desafiarse. E irse un poco más allá. Lo mejor. Uno es del interior. Y compite en el interior. Y nunca vino acá. A Córdoba Capital. Entonces. El desafío es. Venir acá. A Córdoba Capital. Que acá también. Hay mucho nivel. Vienen acá. Y se miden con. Con otros contrincantes. Con personas nuevas. Con personas que sabes vos. Que a lo mejor. Pueden tener un nivel. Un poco más. Y a lo mejor. También viajar a. Buenos Aires. A Rosario. Y. Irse midiendo. Eh. Con otras personas. Con otros freestyler. Para uno también. Ir subiendo. El nivel. Cada día. Si uno. Digamos. Uno puede practicar. En la casa. Todo el día. O contarte en la plaza. Siempre con los mismos chicos. Y toda la mejor. Pero también. Uno tiene que. Apuntar un poco más allá. Y. El tratar de. De viajar. Competir afuera. Eh. Como lo hizo. El. 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 También. Entendió. De que. Para superar el. Para superarse. Uno mismo. Hay que medirse. Con otras personas. Eh. Con. Con otros freestyler. Para ir midiendo fuerza. Superando. Eh. Para superar el nivel. Perder el pánico escénico. Para auto superar el nivel. Si. Para superarse a uno mismo. Que más que nada. El peor enemigo. Es uno. Eh. Es el peor enemigo. Y el. Y creo que. El primero a vencer. Cuando uno puede vencerse. A uno mismo. Yo creo que. No. No lo frena nadie. Bueno. Yo con mi parte. Lo que dijo él. Si tienen una meta. Síganla. Eh. Yo. De vuelta. Doy mi opinión. Eh. No se prometan cosas. Porque para mí. Las promesas. Las promesas. Se hicieron para romperse. Así que tarde o temprano. Esa promesa se va a romper. Pónganse metas. Que eso es lo más fijo que uno tiene. Y. Síganla. Eh. Tengan el esfuerzo que tengan. Eh. Aunque sean duras. Si ustedes quieren algo. Síganlo. Y. Lo van a conseguir. Yo. Por ejemplo. Antes de Adder. Me. Llegó un mensaje que. Me. Me. Realmente no. No me tocan las cosas cuando. Cuando me hablan. Pero. Me llegó un mensaje que. Que me. Llegó mucho. Y. Era de un chico que me había hablado por. Con. Con respecto a esto del de Red Bull. Y me dijo que. Fui una inspiración para el amigo. Que está en silla de ruedas. Que no se animaba a competir. Y. Que a pesar de que yo tenía esto. El. La. Controplasia. Que se llama. Eh. Subirme a un escenario. Sin importarme lo que me vinieran a decir. Eh. Tener. Los cojones bien puestos. Para subir al escenario. Y hacer todo eso. Eh. El amigo de él. Que está en silla de ruedas. Ahora se animó a competir en batallas. Y. La verdad que eso me emocionó mucho. Y me puso re feliz. Que dije. Que. Al menos. Pude hacer. No solo algo por mi. Sino algo por alguien. Teniendo también. Siempre en cuenta eso. Que mientras uno. Mientras. Eh. Un poco. O sea. Mientras sube. Mientras va subiendo. Cada vez queda. Más expuesto. Y la gente te va. Te va viendo cada vez más. Cuando estamos todos. Eh. A la misma. Altura. O. Por así de decirlo. A la misma altura. Nos vemos todos iguales. Pero cuando. Ya uno. Empieza a subir. Es más fácil. Eh. Que te vean. Y que te encuentren. Los. Los defectos. Eh. O las virtudes. Pero. También. Eso es. El peso. Digamos. Alcanzar. Un poco. De reconocimiento. Te estamos hablando a vos. Memes. De rapero. Eso estaba por mencionar. Eh. O sea. Ya. Con respecto. Cuando te subís. Ahí arriba. Ya. Ya. Te pones. A hacer un ejemplo. O. A hacer. Un descanso. O también. A que te tomen en gracia. Pero. En el humor bueno. Por ejemplo. Yo. Memes de raperos. Eh. Uno dice. Eh. Ya. Ya te están descansando. Que esto. No. Yo. Yo. Yo sabía. Lo que me iba a enfrentar. Cuando iba. Estar ahí arriba. Yo. Así que sabía. Que esto. Se iba a venir. Y. Por mi parte. Me encanta esa página. Me encantan todas las páginas. Que. Que meten humor. Porque es humor bueno. No es humor. Eh. Oscuro. Como el que estoy acostumbrado a ver. Yo muchas veces. Eh. Es un humor bueno. Es un humor gracioso. Que hace reír a muchos. A mi por mi parte. Yo veo las fotos que me hacen. La de. La de Megamente. Y todas esas. Yo. A mi me dio gracias. Yo la vi. Y dije. Que genial. Estoy en. En memes de raperos. O estoy en un corrapa argentino. Y. Me gustaron. Me gusta estar en todas esas páginas. Porque. Eh. Es como que. Ya. Ya estás nombrado. Ya. Ya sos renombrado. En todo ese ámbito. Sí. Te nombran. En todos. En las páginas. De Hip Hop. En la Dogla. Y en Orgullo Criollo. Y así también salían las otras. En la página principal de la Red Bull. En la página principal de la. De la Red Bull. O sea. En todos lados. Uno. No. No se puede ofender. Porque al fin y al cabo. Le están haciendo. Un favor a uno. Porque. Mientras ellos. Mientras más memes suban. La gente. Se. Se. Se sigue preguntando. Y. ¿Quién este? Y. Te busca. Y a lo mejor. Está. Dice. Bueno. A ver. ¿Qué onda? A ver. 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 Vino acá a Córdoba. Él dijo. Lo importante es que hablen. Que hablen. Si hablan bien. O si hablan mal. Eso es lo de menos. Lo importante es que hablen. Mientras. Mientras que ellos hablen. Y mientras que la gente hable. Mal o bien. Estás en la boca de todos. Uno. Uno sigue. Sigue vigente. Y. Yo. Por mi parte. Estoy sacando mi disco. Que va a salir. A fin de año. Eh. Prólogo de una tragicomedia. Hay. Varias manos ahí adentro. De ese disco. Como lo son. Masta. El Biblio. Eh. Donbass. Hay. Varias manitos metidas. Muy. Muy buenas en ese disco. Producciones. Eh. Feeds. También. Después. Eh. Eh. Dentro de poco. Va a salir un EP. De. Con mi brother. Sighted. De mi crew. Eh. Recién lo estamos formando. Ya subimos un tema del anthem. Se llama. Dou Des. Está en la team. Después si quieren. Les pasamos. La data. Eh. Y. Con Masta. Estamos haciendo un proyecto. Al lapso largo. De un disco de trap. Que estamos haciendo. Entre Huesos. Bueno. Si. Yo también. Ya. Ya saque el primer CD. Sobreviviendo Entre Huesos Secos. Que está acá. En. En Orgullo Criollo. El CD completo. Y. Ahora. En este año. Hemos. Me he puesto. A hacer algo totalmente. Nuevo. Distinto. Algo. Bien loco. Y. Eh. Empecé. A principio de año. Con. Eh. Con una meta. O con un sueño. Que. Yo soy. O sea. Somos de acá. De Córdoba. Yo. Toda mi vida. He sido. Cuartetero. Me gusta el rap. Me gusta el cuarteto. Así que. Quería fusionar. Las dos cosas. Que a mí. Me gustaban. El cuarteto. Y el rap. Las dos cosas. Que a mí. Me identifica. Entonces. Empezamos. Ahí. A trabajar. En. De arte. Con eso. Ya tenemos. Grabados. Varios. Temitas. Así que. Queremos sacar. Un CD. Que sea. Toda fusión. De rap. Con cuarteto. Es algo. Muy loco. En la CUT Master. Presentamos. Un par de temas. Y bueno. Ahora. En las próximas fechas. Que vengan. También. Estaré presentando. Estos temas nuevos. Que. La mayoría. De la gente. O todos. Por lo menos. Lo han tomado. Re bien. A todos les gusta. Es algo nuevo. Y es algo. Bien de acá. De Córdoba. De vos. Bien. 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 Yo antes que nada. Quiero agradecer. A Dios. Por darme. Todas las posibilidades. Que me ha dado. Desde que empecé. De nuevo. En el 2012. A mi familia. A mi mujer. Por. Por bancarme. Por darme. El aguante. Estar siempre ahí. Conmigo. A quienes siempre están apoyando. Acá en la Movida. Como Orgullo Criollo. Que siempre está. Presente. Con fotos. Videos. Eh. En todos lados. A Old School. Que está bancando. Desde hace tiempo. Ya viene bancando. Todas las fiestas. De rap. Viene ahí. Apoyando. La Movida. Eh. Totalmente. Incondicional. Lo que. Lo que está haciendo Rama. Así que. Bueno. Simplemente. Palabra de. Agradecimiento. Para. Para todo. Y a todos los que. Cada día van a. Eh. A una fecha. Y pagan su entrada. Y. Sabemos que todo. Nos cuesta. Nos cuesta. El dinero. Cada día. Nos cuesta más. Y. Sin embargo. Van. Ponen su dinero. Van a disfrutar de un espectáculo. Van a ver la competencia. Van a ver las bandas. Eh. Eh. Gracias a todos. Bueno. Yo. De mi parte. Primero. A mi familia. A mis viejos. A mi hermano. Que me bancaron siempre. Además que. Que yo me haya colgado a veces con ellos. Siempre estuvieron ahí para mí. Ayudándome con todo lo que yo quería. Y lo que necesitaba. Eh. Después. A mi crew. Eh. Eh. En especial. A Pablo. Y a Juli. Eh. Que ellos estuvieron siempre para mí. Eh. A Beto. A Novak. Que fueron a verme. Son de mi crew también. Y fueron a Buenos Aires. A comerse el viaje hasta allá. A vernos a nosotros. A mí. Y. La verdad que es un gesto impresionante. Eh. Después. A Ola School. A Rama. Que siempre nos está haciendo el aguante a nosotros. Gracias por todo. Por la buena onda. Por hacernos aval cuando fuimos a Buenos Aires. Por apoyar siempre los eventos. Por estar. Siempre en general. Orgullo criodo. Logos. Por hacernos. Esta entrevista. Otra oportunidad más. Eh. La verdad que muy agradecido. Con la gente que me tiraba buena onda antes de ir a la Red Bull. Después de volver de la Red Bull. Con la gente que me tiraba mala onda. Porque me hacía superarme cada día más. Así que gracias lovers. Gracias haters. Y. Muchas gracias. 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 Gracias.